¡Hola! Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo que me habéis pedido un montón en los comentarios Así que espero que os guste y empezamos En el vídeo de hoy voy a comprar el Brawl Pass y voy a recoger y abrir todas las cajas y recompensas ¿Y con quién mejor que con la suerte de Anquilo? ¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Bueno, vamos a empezar aquí a una pelea de Siria ¡Va, va, va! No entramos, no entramos Bueno, pues cuéntame, ¿el Brawl Pass antes de que termine la temporada 5? Sí, claro, antes de que salga la actualización hay que comprarlo, ¿vale? ¿Tenemos cajas todavía del Brawl Pass gratis? Sí, pero hoy vamos al otro Ah, vale, vas a dejar esas cajas para la nueva actualización No sé, lo mismo hoy abrimos una vez En mayo dijeron en la Brawl Talk que venía el Brawl Pass de agua o Squeak o como queráis llamarlo No hay que guardarla porque yo lo quiero porque me ha gustado un montón Sí Bueno, vamos a comprar ¿Código Aniquilo en la tienda seguro? Hombre, ¿cómo lo dudas? ¿Cómo lo dudas? No lo sé, no lo sé Ahí está, vale, 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 bien, bien Y Kino siempre, mira Vale, vale, vale Para que no se borre Venga, vale, 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 ha llegado el momento, Brawl Pass Desbloqueamos 169 gemas Y ahí lo tenemos ¿Está guay? ¡Oh! ¡Me acabo de dar! ¡Madre mía! Tenía muchas ganas de tenerlo, parece Le he dado sin querer Bien, ya tengo un nuevo Brawl Claro, estaba ahí en pantalla Lo del Brawl Pass que se va solo lo has dado tú Pensaba que no se iba Venga, venga Bueno, ya tengo a Raph Vale, estoy muy contenta Todos los Brawlers cromáticos, 5 de 5 Muy bien, muy bien Vale, bueno, vamos al principio ¡Darril! Una nueva skin Nueva skin de Darril Bueno, pues yo ya abría todas las skins Ah, mira, ahora sale esto aquí abajo ¡Qué guay! Claro, de Brawl Pass Ah, eso no salía antes No No tengo casi skin Así que me alegro mucho de tener una nueva Venga Y ahora ya vea, por el nivel 70 ¿Por qué? Ya recogemos todas las skins ¿Cuál es la de Raph? Sí, la de Raph Saburái Venga, vamos a desbloquear a Raph Pues ya está toda la skin Ahí a tope Dejamos las cajas para el final Hay emoticonos, oro de todo, ¿eh? Bueno, venga En el otro vídeo que has dejado aquí arriba, ¿no? Sí Nos tocó Gadget, habilidades Más Brawlers De todo Vamos a ver este vídeo Si no lo habéis visto, ir corriendo a verlo Porque está muy gracioso Dale tú a la primera Por cierto, si alguien pregunta Oye, Anikilo Jess, ¿por qué no habéis esperado la nueva actualización? A ver, no va a haber nuevos gadgets Lo hemos visto en la oral tal El nuevo Brawler que llega Es el cromático, por lo cual En el Brawl Pass El siguiente Es en mayo Y no vamos a estar esperando a mayo Para abrir estas cajas Así que dale ya Venga, tú la primera Venga, vale Una mega caja, ¿eh? Una mega caja Una mega caja del tirón Que sale Que numerito sale Uy Yo ya me estaba emocionando Bueno, el otro día también empezamos Calentando Sin nada Y luego tocaron muchas cosas Venga, venga, venga Que hemos venido a abrir cajas Oro Que me viene muy bien Caja grande Ah, las vamos a abrir todas por orden Eh, sí No quiero ir por orden Vale, vale, vale Sí, sí, sí Venga, por orden Al final hay muchas mega cajas Ya que hemos empezado por el 20 Bueno, pues ahora vamos por orden Vale, vale Bien, bien El lote de relaciones Yo no lo cogía ¿Por qué? Lo dejaba hasta el infinito Por cierto ¿Puedo pinchar aquí en temporada anterior? Sí, claro Ah, vale Solo podemos verla porque Pero no tienes nada que recoger No No, lo recogí todo Vale, podemos verla porque es la anterior Pero no es porque te queda algo Vale Yo me dejaría el lote de reacciones Vale, venga Eh, los puntos de fuerza Los voy a dejar también O bueno Se los podemos ir dando a Raph, ¿no? Sí, igual Lo problema es que te guste más Más cómoda Que juegues más con él Raph Que ha salido nuevo Y está cero Ahí, ahí, abajo, abajo Ahí Aquí Ah, cero Ah, claro Si la has desbloqueado sin querer Claro, claro, por eso Desbloqueé la Raph sin querer Menudo título Anda que no Está guay ese título Venga, caja Me toca, me toca Venga, vale La suerte es aniquilo Para la nueva caja Venga, cierro los ojos A ver qué pasa Nada, no, soy la nada Cinco Te toca Estos peor que el euro millón, ¿eh? A ver Vamos a ver los puntos Diez cincuenta y cinco Vale, a ver si aumenta Cuando terminemos el vídeo Vale Mucho de habilidad Estela Si, di otra vez mítico Que otra vez nos va a tocar otro mítico No, hoy quiero un legendario Hoy quiero un legendario Solo te quedan que conseguir Cuatro ¿Solo? Solo Solo entre comillas Venga, venga Vamos Oro Oro Caja grande Venga Vamos a darle más puntos de fuerza a Raf A ver si lo encuentro Aquí Venga, venga, venga Ojo El otro día me dijeron Que si en la caja grande Sale de oro Menos de treinta O algo así Es porque va a tocar algo Siempre sale un treinta Ah, en la caja grande Sí Vale, vale, vale Entonces Aquí no va a salir nada Menos de treinta Sí Eso lo vi en los comentarios Me dijeron que siempre salía un tres Pero que si el oro es menos de treinta Es porque sale algo Sí Qué raro Mega caja ¡Oh! Ya sale algo Ya sale algo Venga Venga, vamos a darle ¿Qué será? Pues no lo sé Ponedlo en los comentarios ¿Qué pensáis que vosotros va a tocar En la primera caja Que vemos que tenemos suerte? Brolet Gadget O habilidad estelar El otro día salieron muchos gadgets Sí Ya no quedan tantos por salir ¿No? Podría ser un brawler A ver, dale, 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 dale Uy, ya dos brawlers hoy me parece raro, eh Frank El gadget ese está guay porque atrae a la gente Ah, sí Está muy guay, sí Con su ataque hace que se atraigan y ya no huyen tanto A ver Cuarenta y nueve Total no toca nada, ¿no? Vale Vale A ver si esa táctica es buena, esa teoría Los puntos de RAF Eh, puntos de fuerza Sí, 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 puntos de RAF ¿Dónde está RAF? Ahí Aquí 250 ya RAF tiene, eh Sí 1.410 para subir lo máximo Podríamos darle alguno a Max también Ah, sí, el otro día nos tocó 57, nada Ostras, ya va a tope My yes Hombre, ya me han dicho ese y yo me lo creo A ver, a ver Encima, 111 Bueno, a ver, cuanto más oro tengas, mejor Tienes mucho oro, eh Venga, esto se los voy a dar a Max Vale ¿Dónde está Max? Arriba, arriba, arriba A ver Ay, ay, qué mítico Qué difícil verlo, eh Sí, sí, hay que poner un buscador ya Y en esta actualización he aumentado de 45, 47 Ah, casi Vamos, vamos, vamos Venga, a ver si nos sale algo guay No veo el oro ¿Cómo que no veo el oro? ¿Cuánto oro? 75 Vale, bien, bien, bien Venga, seguimos Vale Más oro, más oro Ostras, tienes mucho oro Me voy a volver rica hoy Tienes mucho oro 82, nada Oh Bueno, a ver No lo sabemos Deberíamos de ver el vídeo anterior Para confirmar eso, ¿no? Voy a dárselo a Max otra vez Vale Deberíamos de ver el vídeo anterior Para confirmar eso que dijeron De menos de 30 53 Bueno, hoy podemos comprobarlo también Sí, pero si toca algo, ¿no? Mega caja ¡Vamos! ¡Vamos! Venga, a ver Galle de habilidad Vamos, vamos, vamos ¡Vamos! ¡Ah! Ostras, está guapo, ¿eh? Vale Lace un meteorito Como en el Superviejo Cuando caen los meteoritos Ah, sí, eso sí que lo he visto un montón de veces Está chulo Sí Sirve para abrir zonas bastante, guay 51 Nada Suerte Suerte, Mayes Centro Apertura Oito, oito Ya está Ya Abrimos esta 8 Ábrela Y luego las megacajas, por supuesto Hoy te hay que abrir todo Yo Dale un poco A ver si con la suerte aniquilo Y dejamos las megacajas para el final Sí ¿Y cuánto hay que tener? ¿Menos de qué? Es que no me acuerdo el número Pero 37 ¿Menos de qué? Pero antes has dicho menos de algo Menos de 37, creo que ¿Menos de 37? Sí Pues yo qué sé Qué raro, ¿no? Menos de 37 Qué número más raro 44 24 No recuerdo bien el número Pero era algo así Menos de 37 Bueno, más o menos, ¿no? A ver 93 Venga, sigue tú Ya ha abierto ya mucha Dale, dale, dale Quedan 4 190 Bueno, pero mira Me dan un duplicado de fichas Sí Eso para el siguiente roll pass Canelita en rama Sí Muy bien, muy bien Venga, quedan 2, ¿no? Quedan 2 Y las megacajas 120 Es que me están dando mucho oro Bueno, mejor Sí, mejor Porque tengo que mejorar Luego vemos cuántas Yo tengo intriga ¡29! Anda ¡Que toca de verdad! Que tenéis razón ¿Pero qué es esto? Que menos de Menos de 37 de oro O por ahí te toca algo En una caja grande Sí Es que me lo pusieron En muchísimos comentarios ¡Qué locura! Vale, pues dale, a ver ¿Vamos a ver qué? Otro gadget Madre mía La de gadget Tres gadgets Tres gadgets por ahora En el vídeo de hoy Bueno, creo que ya se han acabado Estas cajas Habrá que recoger Todas las reacciones, ¿no? Venga, dale Dale sin parar Venga, de rap Very, very fast Todo rápido Todo rápido Vamos, vamos Ahí, todo padrísimo Sí, ya no le puedo dar más posiciones ¿Todo eso los vas a coger ¿O los vas a dejar para vos? Los voy a dejar por si acaso Salga algo Un brawler Vale, vale, vale Hay nuevas reacciones a tope Esa era épica Esa también es épica No tengo casi reacciones Esas especiales Ya, porque no las compras Solo se pueden comprar Y las que recogiste la otra vez En el Brawl Pass gratis, ¿no? Ya no hay más Más hacia atrás de Raph no hay nada Vale, pues vamos a abrir ¿Tres megacajas o cuatro? ¿Cuántas hay? ¿Una? Dos Tres Tres Cuatro Cinco Cinco Seis Siete ¿Qué dices? Siete La dije Siete megacajas Y ya nos han tocado un montón de cosas En este vídeo Después de comprar el Brawl Pass Chocalama Yes Pues venga, dale caña Let's go Venga, vamos a abrir la primera Cinco Oh Última esta era la que salía Maxeando cuenta a tope Me toca Venga, vamos La suerte de Aniquilo Uy Uy Otro cinco Qué fuerte lo de la caja grande No nos ha tocado ni ninguna Hasta que ponía 29 de oro Pa Otro cinco Me toca, me toca Venga Venga, vamos Y si abres cajas con Aniquilo Pasa esto No Esa frase no mola Hay que buscar la frase mágica Ponerlo en los comentarios Esa es la última No, quedan dos Quedan tres Madre mía cuántas megacajas Luego puedes contar todas las cajas que hemos abierto y ponerlas en los comentarios Hemos abierto Son muchísimas 9 megacajas 40 cajas grandes Y nos han tocado tres gadgets Venga, vamos a ver Yeah Uy Veamos ahora si ha subido Teníamos de legendario 01055 ¿Cuándo me va a salir un legendario? Esta es la última megacaja La última ¿Tocará? Ábrala con la nariz Con la nariz ¿Con la nariz? Sí, con la nariz Venga, voy a abrirla con la nariz A ver si va a subir Venga, venga Dale, dale otra vez con la nariz ¡Vamos! ¡Vamos! Ya sabéis Ya siempre abrí cajas con la nariz No, hombre A ver, a ver ¿Le va a dar? Una Dos Y tres Vale Una habilidad de poco El otro día me salió también una de poco Ya tengo las dos, ¿eh? Ala, problemas baseados Vale, bien Vamos a ver la... Vamos a ver cómo se ha quedado la probabilidad Sí Muy importante Supongo que no habrá variado si... No nos ha tocado gachas Pero mira, 12-0-5 12-0-5 Ha subido un 0,2 Madre mía Para la próxima apertura de cajas Tiene que salir un legendario Sí o sí Pues no tienes que abrir cajas ni nada Ahí te están asegurando Que si abres mil cajas Te toca Es que mil cajas son muchas Pero oye, hoy hemos abierto muchas también ¿Abrimos el lote? No, no, no Para otro día Para otro día Hemos abierto muchas cajas Yo creo que ya hemos desbloqueado RAF Que jugaremos próximamente La actualización está aquí con nosotros Los mid-pick Los avances Todos Yo creo que ya está, ¿no? Claro, pues ya está Espero que os haya gustado el vídeo Suscribiros Activar la campanita Y nos vemos el miércoles Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!